Preste atención, el 78% de las personas que integrarán las 39.915 juntas receptoras del VOTU este próximo 7 de febrero son estudiantes universitarios, esto debido a que durante el sorteo de este 9 de noviembre se aplicó el criterio de preferencia a las personas matriculadas en entidades de educación superior del país. En total serán 272.853 personas destinadas a las juntas de cisco inscripciones nacionales y 4.410 para las tres cisco inscripciones especiales del exterior. Los sorteados serán notificados por medio de correo electrónico a partir de este día 10 de noviembre y hasta el 24 de diciembre. Los seleccionados deberán cumplir con las atribuciones, deberes y obligaciones de la democracia y tendrán que participar en las jornadas de capacitaciones. Caso contrario, se establecen sanciones. Quienes no asistan a las capacitaciones presenciales o virtuales convocadas por el Consejo Nacional Electoral serán multados con el 10% de un salario básico unificado y quienes no integren la junta receptora del VOTU el día de las elecciones deberán pagar una multa del 15% de un salario básico. Asimismo, quienes abandonen la junta receptora del VOTU sin justificación alguna recibirán una multa que va desde 11 a 20 salarios básicos unificados, destitución y o suspensión de derechos de participación política. ¡Gracias!